¡Bienvenidos a Boomerang All-Stars! Donde tus personas... Escoge un equipo. ¡Lunitou! ¡Autos locos! ¡Dorothy! ¡Y el mago de Oz! ¡Dejamos Family! ¡Panicula! ¡Enróllate Scooby-Doo! ¡Dum y Jerry! ¡New Looney Tunes! ¡Esto es un juego! ¿Qué tal? ¡Saltador Playero! ¡Todos los juegos! ¡Todos los juegos! ¿Cuántos podrás parar? ¡Hum! ¡Puesta! ¡V гоre! ¡Hum! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!